Noticias IMPI Noticias IMPI María Florencia Nodí Directora Carlos Calderón Director Periodístico Bien, continuamos conociendo a nuestros legisladores nacionales La diputada se va a presentar ella misma Diciéndonos su nombre, apellido, partido, distrito Sí, soy la diputada Soledad Sosa Por la provincia de Mendoza Del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Profesión diputada, lugar de nacimiento, fecha Bueno, nací en Ciudad de Mendoza En el año 1986, tengo 30 años Y antes de asumir como diputada Era empleada, soy empleada judicial Del Poder Judicial de la provincia de Mendoza Hablamos un poquito del Partido Obrero Diputada, la presencia en la provincia de Mendoza Cantidad de militantes que tiene Bueno, yo comencé a militar en el 2002, 2003 Al calor de lo que fue el argentinazo Y de una juventud que se volcó a la militancia de izquierda Comencé en lo que fue el Polo Obrero Nuestro movimiento piquetero A través de la lucha por el trabajo Por la comida Y se fue al calor de esa organización Conformando lo que es el Partido Obrero Y en el 2013, el Frente de Izquierda Ya venía acumulando desde el 2011 Producto de esta lucha contra una proscripción Que nosotros caracterizamos que es la reforma política Es decir, que son este sistema de pasos obligatorias Y logramos bancas Por primera vez una banca nacional De la izquierda Que compartimos con el PTS Con Nicolás del Caño Y por la rotación de los acuerdos de nuestro frente En diciembre yo asumí En la provincia tenemos concejales En los departamentos del Gran Mendoza En Luján, en Guaymallén, en Las Heras Tenemos concejales en el Este también Y diputados provinciales Y dos senadores provinciales también Y estamos organizándonos Para dar una perspectiva política Desde la clase trabajadora En estos momentos En donde se profundiza una crisis económica En donde creemos que tienen responsabilidad Los partidos tradicionales Los partidos que han gobernado Y que bajo este nuevo gobierno Se siguen repitiendo medidas económicas y políticas Que ya demostraron un agotamiento ¿Tienen medidas de trabajo distintas? ¿Visiones de trabajo distintas? Entre el Partido Obrero y el Partido de Trabajadores Socialistas Que representa a Dilcaño ¿Cuál es la situación del FIT? Bueno, el Frente de Izquierda Claro que tiene una concepción política Muy distinta al resto de las fuerzas políticas Nosotros, las bancas que ocupamos Las bancas parlamentarias Para nosotros son un centro De organización y de agitación De las luchas que dan los sectores Que son totalmente discriminados Que son totalmente desoídos Como es en este caso el Movimiento Obrero Que no solamente está siendo desoído Por el Gobierno Nacional Que vetó una ley de emergencia de despido Sino también por la CGT Es decir, por esta burocracia sindical Que nosotros denunciamos Este nuevo triunvirato Que anuncia un paro sin fecha Que ya es una tomada de pelo Ante el aumento de los índices de pobreza Ante el aumento de los índices De la caída de la industria Y de los despidos que se dan En el sector de la construcción y demás Entonces nuestra concepción Tiene que ver con que estas bancas Las utilizamos para difundir esas luchas Y para que sean un centro de organización De todos esos sectores En la provincia de Mendoza Cuando uno mira los medios de comunicación Le marcan una cierta diferencia Entre Del Caño y Sosa Y con relación a miradas de trabajo Y por otro lado también Aquella presentación de Del Caño Por sobre la figura de Altamira Ha generado algunas discusiones Dentro del partido No dentro del partido obrero Sino desde ahí Hacia la figura del Caño Estos aspectos Estos matices ¿Cómo lo ve desde los medios de comunicación En la provincia de Mendoza? ¿Tienen como a separar Este trabajo en conjunto Que vienen realizando? ¿O efectivamente hay una diferencia de criterio Dentro de los dos partidos? Bueno, el Frente de Izquierda Tiene que ver con una unidad programática De los partidos que la integran Que son tres partidos El Partido Obrero El PTS de Izquierda Socialista Que en Mendoza No tiene representación Y en función de ese programa Que planteaba una delimitación concreta Del quinarismo Es decir, del nacionalismo burgués En donde nosotros planteábamos Que el movimiento obrero La clase trabajadora Tiene que ser la cabeza De una transformación social Y no la columna vertebral Como ha planteado el peronismo En toda la historia Y que con el quinarismo Mostró, digamos, la mayor descomposición En función de esa delimitación política Pudimos avanzar en la provincia Y conquistamos esa representación El Partido Obrero Siempre fue defensor De una gestión colectiva De las bancas Del Frente de Izquierda Algo que Desde el primer momento En cuanto asumimos Se asumieron las bancas Eso no fue respetado Por los legisladores Del partido De Nicolás del Caño Donde inscribieron Sus bancas En nombre De su propio partido Y no representando Al Frente de Izquierda Y de gestión colectiva No hubo En función de que Potenciaron Candidaturas electorales Y que en estos momentos En donde tenemos Un oficialismo Que está yendo a fondo En el ataque Contra los trabajadores Nosotros consideramos Que el Frente de Izquierda No puede hacerse El idismo del quinarismo Que intenta ser una oposición Y que tiene una gran responsabilidad En la descomposición social Que estamos viviendo El 19 de noviembre Se va a realizar En el Estadio de Atlanta Un acto Del Frente de Izquierda En su conjunto Que ha promovido Impulsado el Partido Obrero Porque necesitamos En estos momentos De crisis Que el Frente de Izquierda Más que nunca Esté en la acción Y esté en un acto Político público Para definir Un programa De salida De esta crisis Se está cocinando Una reforma política Que acentúa El aspecto Proscriptivo De las PASO Que acentúa El financiamiento Privado De las listas Y que plantea Justamente una proscripción A las fuerzas Demargentes Y traen Como un maquillaje A esta reforma Política reaccionaria La paridad de género Que no consideramos Que resuelva Absolutamente Ningún tipo de igualdad Porque mientras no se Ataquen las diferencias Materiales Económicas Que son la base De toda la desigualdad Que existe en una sociedad Que se divide en clases En donde unos viven Del trabajo de otros Es muy difícil Que con una paridad De género electoral Se resuelva el problema De la participación De las mujeres En la política Si no se responde A las demandas De las mujeres Que son históricas Como jardines infantiles En los lugares de trabajo Extensión de licencia Por maternidad Y paternidad Casas refugio Salario mínimo Igual a la canasta familiar Para que tengan Una independencia económica Y una serie de demandas El aborto legal Que es la principal Causa de muerte materna Esas demandas No son respondidas Y lo que nos responden Es paridad de género Ante cada una De estas demandas Entonces bueno El Frente de Izquierda Y el Partido Obrero Está impulsando Que salgamos a la calle Y este 19 de noviembre Vamos a un acto en Atlanta Última pregunta Diputada Ya en la actividad legislativa ¿Alguna iniciativa suya Que quiera verla progresar En las comisiones Que quiera ver Que llegue al recinto Y que projere Bueno Vengo justamente De la Comisión de Minería En la cual soy integrante Nosotros a partir Del primer derrame De la Barrick Gold Presentamos un proyecto De ley nacional Para que se prohíba La utilización De sustancias tóxicas Como el cianuro Y otras más En la explotación De la minería En defensa De la ley 7722 De Mendoza Que consideramos Tiene que ser nacional Estamos impulsando Una ley de comisiones De control de higiene Y seguridad Obreras En los lugares de trabajo Estamos impulsando El adelantamiento De la jubilación De los docentes De los trabajadores De la salud Y de los trabajadores De nuestra provincia Principalmente Que tiene una composición Agrícola Que tiene una composición Vitivinícola También estamos planteando La emergencia Es decir Que no se produzcan Despidos Y el salario mínimo Igual a la canasta familiar Esos son algunos De los proyectos Que queremos que avancen Como también La creación De un consejo autónomo De las mujeres En donde a partir De los 13 años Todas las mujeres En nuestro país Puedan votar Sus representantes Y puedan ser revocables Esa tiene que ver Con una parte programática Del partido obrino Del frente de izquierda Que es la defensa integral De la vida de la mujer Diputada Muchas gracias Nos vamos a seguir viendo Por las comisiones Aquí Salud de Cosos Perdidos Y cualquier inquietud Suya va a ser Bien recepcionada Aquí en nuestra gente Bueno Muchas gracias a ustedes Hasta luego Bueno Voy a la sesión Noticias Inculti